La comuna invierte 300 millones de guaraníes en mejoras del centro cívico. Se están llevando a cabo trabajos de reparación en el centro cívico de la ciudad, con el fin de ofrecer las mejores comodidades a los usuarios de este espacio. Sí, continuamos de hecho con las reparaciones. Hay una empresa adjudicada, la del arquitecto Julio Barbosa también, de Encarnación. Están haciendo unos trabajos de reparación de la parte civil, de las obras civiles en general. Y también ahora estamos procediendo ya al cambio de lo que serían las maderas, todo el sistema de lo que serían las tarimas, los palcos, preparando ya esas cuestiones. También el tema de las pinturas, pintura de lo que sería el zambódromo, el centro cívico. Así que hay un paquete muy importante de inversiones que está llevando adelante ahí el municipio, una inversión cercana a 300 millones de guaraníes. Que hay que recordar que no es solamente para los corzos. Allí también se realizan todo tipo de actividades a lo largo del año. Así que el municipio también está invirtiendo en una dependencia que se utiliza el resto del año. Así que hay una inversión fuerte hoy. Y también nosotros complementamos con equipos y cuadrillas municipales en reparaciones de vallados, de palcos, toda la parte de infraestructura y otras cuestiones que podamos nosotros también ayudar. Estamos cooperando en ese sentido. ¿La idea es que se culminen las reparaciones para antes de que inicien los corzos? Claro, la idea es que para el 25, que es la primera ronda de los corzos, ya tengamos culminado eso para que efectivamente estén en las mejores condiciones para recibir a la gente. Se espera poder culminar todas las reparaciones en fechas previas al inicio de los corzos en Carnaceno 2020.